Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos el módulo 3 de intestino. En esta ocasión me toca presentar a la doctora María del Carmen Manzano Robleda. Ella nos dará el tema escrutinio del cáncer colorectal, ¿cuándo iniciar? Ella es egresada de Medicina de la Universidad Panamericana de Gastroenterología del Hospital Médica Sur y de Endoscopía y Ultrasonido Endoscópico del INCAN por la UNAM. Es adscrita al servicio de endoscopía del INCAN desde el 2018. Ha participado en el programa de tamizaje del cáncer colorectal desde el 2017 y ha publicado junto con la Universidad de California en San Francisco y el Instituto Nacional de Salud Pública de México, trabajos sobre el tamizaje del cáncer colorectal y la capacidad de las colonoscopías en la Ciudad de México. Nuestro siguiente ponente será el doctor Jacobo Quiroz Nájera. Él nos hablará sobre controversias en el manejo de la enfermedad diverticular complicada. Es egresado de la especialidad de colorectología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. es miembro del staff de colorectólogos del Hospital Ángeles en Torreón, médico adscrito al servicio de colorectología del Hospital General de Zona Número 16 del Seguro Social en Torreón y es expresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Coahuila. Es un gusto que esté con nosotros, doctor. Le cedemos el micrófono para su plática. Hola, buen día, buenas tardes. Yo soy el doctor Alberto Díaz Reina. Soy presidente de la filial de la Sociedad de Sonora. Tengo mucho gusto en estar con ustedes. Doy el agradecimiento a la mesa directiva de la Asociación de Gastro y al comité organizador. Tendré el gusto de presentarle al doctor Manuel Alejandro Martínez Vázquez. Él es especialista en medicina interna, subespecialidad en gastroenterología y endoscopía. Es egresado del Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León. El doctor realizó además un fellow en enfermedad inflamatoria intestinal en el Beth Israel Deaconess Hospital de la Escuela de Harvard. Es investigador del Sistema Nacional, nivel 1. Es autor de más de 40 artículos en revistas indexadas y más de 40 capítulos en libros de la especialidad. Tengo el gusto en presentar a la maestra en ciencias, Sofía Martínez Vázquez. Ella es adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesora titular del Departamento de Salud Pública, expresidente de la Asociación Mexicana de Nutriología. Démosle una cordial bienvenida a los ponentes y espero que disfruten estas ponencias. Gracias. Hola, buenos días. Quiero agradecer la invitación a participar en esta reunión para hablarles de escrutinio de cáncer colorectal cuando empezar. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés y que la intención de esta plática es que identifiquemos el problema por el cual las guías americanas a partir del 2018 acortaron la edad para iniciar el tamizaje de cáncer colorectal. También que revisemos qué ha pasado en los últimos años, qué recomiendan las guías al 2021, cuál es la situación de México en cuanto al programa de tamizaje de cáncer de colon, algunas experiencias que hemos tenido y, bueno, cuáles son las áreas de oportunidad para optimizar un programa de tamizaje en nuestro país. A nivel mundial, el cáncer colorectal ocupa el tercer lugar, es el tercer cáncer más frecuente después de cáncer de mama y pulmón y ocupa el segundo lugar de mortalidad por cáncer después del cáncer de pulmón. En México es el tercer cáncer más frecuente después de mama y próstata y, bueno, en México es importante no solo identificar a nivel global qué es lo que sucede con el cáncer de colon, sino en qué regiones de la República Mexicana este tumor tiene más relevancia. Por ejemplo, observamos que para el 2017 el cáncer colorectal era la primera causa de muerte por cáncer en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Querétaro y en Tlaxcala. Parte de este problema o del problema del cáncer de colon es que también en los últimos años se empezó a identificar una mayor incidencia en gente joven. Gente joven me refiero a partir de los 45 años de edad, es decir, menos de 50 años. Aquí les muestro que en este trabajo, en individuos entre 18 y 44 años, cuando se comparó la incidencia entre 1988 y el 2009, se observó un aumento del 2.7% anual de este tumor. Y en individuos entre 45 y 49 años de edad, un incremento anual de 4.1% entre 1988 y el 2013. Esto predominantemente en población afroamericana, en hispanos y en gente obesa. ¿Qué hemos visto en el Instituto Nacional de Cancerología? En este análisis que se hizo de 5 años, del 2013 al 2018, donde se identificaron 1,576 pacientes que acudieron con cáncer colorectal de primera vez, cerca del 25% eran individuos de 49 años o menos. Esto, bueno, pues obviamente llama mucho la atención y cuando se analiza más a detalle esta información, podemos observar que la mayoría de las personas estaban en un rango de edad entre 45 y 49 años, que la mayoría de estos individuos no tenían antecedente familiar de cáncer colorectal ni algún síndrome hereditario asociado a cáncer de colon. También es muy importante que encontramos que la mayoría de estas personas tenían síntomas al momento del diagnóstico, únicamente un 2% eran asintomáticos y que el tiempo entre el inicio de los síntomas y que se realizó el diagnóstico de estas personas fue de 8 meses, lo cual pues tiene muchísima relevancia. Además, encontramos que la mayoría de los tumores al momento del diagnóstico eran tumores localmente avanzados o metastásicos con una mortalidad de 47.6% y bueno, en nuestro análisis, como en lo reportado en la literatura, la mayoría de los tumores estaban localizados en recto y esto, bueno, pues tiene varias implicaciones terapéuticas porque dado la localización anatómica, a veces se asocia con mayores complicaciones. Y pues bueno, este problema llevó a despertar el interés de varias sociedades oncológicas y en 2018 la Sociedad Americana del Cáncer lanzó la recomendación de iniciar escrutinio regular para cáncer colorectal a individuos a partir de los 45 años de edad. Y esta recomendación fue motivo de discusión en diferentes foros nacionales e internacionales a partir del 2018 porque, bueno, a pesar de que hace esa recomendación esta sociedad sigue poniendo el enunciado que recomienda muy fuertemente el escrutinio a adultos a partir de los 50 años. Entonces, como ponen ambas recomendaciones, esto ha sido motivo de mucha controversia o mucha duda porque hay confusión a quién debemos de tamizar. Entonces, ¿qué se dice actualmente? Para el 2021, bueno, yo me baso mucho en las guías de la NSCN, son unas guías de oncología que se actualizan dos veces al año y en cuanto a cáncer colorectal y tamizaje, la versión más reciente es la de abril del 2021 y mencionan lo siguiente. Nos mencionan que individuos con riesgo promedio para cáncer colorectal, que, bueno, ya sabemos, aquí les pongo quiénes son estos individuos, la consideración de escrutinio según la edad debe depender de la raza, de la preferencia del paciente y de los recursos disponibles. Esto obviamente es muy importante porque si no tenemos el recurso para el diagnóstico y el tratamiento, pues es irresponsable ofrecer una prueba de tamizaje. Y yo a esta consideración agrego el punto de si el individuo tiene o no factores de riesgo como lo son pertenecer a una región geográfica de alto riesgo para cáncer colorectal, como es la obesidad, el tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo, consumo de carnes rojas y embutidos. Bueno, pues si el individuo además tiene estos factores de riesgo, probablemente deba de ser llevado a un tamizaje a edades más tempranas. Y la guía menciona la siguiente oración. Los datos son más fuertes para apoyar el escrutinio a partir de los 50 años de edad, pero pues reconoce que hay evidencia que existe beneficio de realizar el escrutinio a edades más tempranas. Y bueno, pues nos podemos quedar con estos conceptos que hay que ofrecer escrutinio a individuos a partir de los 50 años si son de riesgo promedio y hay que ofrecer escrutinio a partir de los 45 años si se tiene algún otro factor de riesgo y acceso a la prueba de tamizaje y diagnóstico. Y algo que me parece importantísimo que mencionan en estas guías es que cualquier individuo con síntomas como anemia, hemorragia de tubo digestivo, cambio en el hábito intestinal que no responde a tratamiento inicial, debe de ser llevado a una colonoscopía diagnóstica. No debemos ofrecer una prueba de tamizaje a este grupo de pacientes. Estos pacientes los tenemos que identificar de forma rápida y llevar a una prueba de diagnóstica lo más pronto posible. En esta diapositiva les presento lo que se ha pensado de acortar la edad para el tamizaje de cáncer colorectal. Algunas cuestiones que hay que considerar que son muy importantes. Por ejemplo, que el cáncer colorectal de inicio temprano es más agresivo que el que inicia en individuos de mayor edad. Esto se ha identificado que son tumores con histologías poco diferenciadas, musinosas, con células en anillo de sello y son tumores que sabemos que se desarrollan y que progresan en intervalos de tiempo más cortos y además es probable que pasen desapercibidos en una prueba de tamizaje. Entonces, bueno, pues esto hay que considerarlo porque entonces podríamos tener más cáncer de intervalo que en una prueba inicial de tamizaje no se identificó y a la hora que hacemos la siguiente identificamos el tumor. Además, otra cosa que se ha criticado es que hay escasa evidencia del efecto de realizar escrutinio en jóvenes. La mayoría de la evidencia es evidencia basada en modelos y análisis de subgrupos de trabajos que se han hecho en tamizaje en personas a partir de los 50 años. Entonces, se ha considerado que la evidencia es de cierta manera empírica. Yo estoy segura que conforme vaya saliendo más evidencia ya enfocada a este grupo de edad, seguramente va a ser mucho más fuerte y va a corroborar lo que la evidencia empírica ha arrojado. Otra cosa muy importante es que a pesar del aumento de la incidencia del cáncer colorectal en jóvenes, este tumor sigue siendo mayor en individuos de 50 años o más, hasta 10 veces más. Entonces, si tenemos ciertas limitaciones para realizar el tamizaje, la prioridad debe de seguir siendo la población de 50 años en adelante. Otra cosa que se debe de considerar es que el ampliar el rango de edad al que se ofrece el tamizaje pues incrementa la necesidad de colonoscopías y todo lo que esto conlleva. La necesidad de tener mayor infraestructura, recursos humanos, costos y obviamente las complicaciones que lleva la propia colonoscopía que si bien son bajas, existen y tenemos que considerar. Ahora, un poco hablar de la realidad en México es muy importante. En México existen muy pocos programas de tamizaje de cáncer colorectal. Estamos aprendiendo de estas experiencias iniciales. Se han hecho trabajos cualitativos con la intención de identificar qué barreras y facilitadores existen para desarrollar un programa de tamizaje de cáncer colorectal en nuestro país. Nosotros publicamos el año pasado la primera experiencia de nuestro programa de tamizaje. El grupo de Veracruz también tiene sus propios resultados y bueno, muy recientemente fue aceptado para su publicación este trabajo de capacidad de colonoscopías diagnósticas en la Ciudad de México el cual les compartiré brevemente más adelante pero todo esto nos ha ayudado a aprender y a entender cómo vamos a llevar a cabo este tamizaje esta prevención en nuestro país. Y hablando de este último trabajo quiero compartirles que es un trabajo que hicimos para evaluar la infraestructura para realizar colonoscopías diagnósticas en la Ciudad de México lo hicimos a través de la aplicación de una encuesta a los jefes de diferentes unidades de endoscopía y en este trabajo encontramos que actualmente se hacen 49.700 colonoscopías anuales que la capacidad anual máxima de colonoscopías es de 72.950 y que la diferencia entre estas dos cifras que es la capacidad anual disponible es de 23.250 de estas el 40% se hacen en instituciones públicas entonces estos datos los tenemos que tener muy en cuenta para implementar un programa de tamizaje por lo menos en la Ciudad de México también hicimos el ejercicio de evaluar pues en 2021 de la población de la Ciudad de México cuántos entrarían en el rango de edad entre 50 y 74 años cuántos serían de riesgo promedio quitando los de riesgo incrementado y dependiendo del porcentaje de retorno de la prueba inmunotímica fecal y del porcentaje de positividad cuántas colonoscopías necesitaríamos hacer y nos damos cuenta que si tuviéramos un retorno de la prueba inmunotímica fecal del 60% y una positividad de la prueba inmunotímica fecal del 2% podríamos realizar las suficientes colonoscopías con la capacidad anual disponible pero si nosotros ampliamos el rango de edad o digamos bajamos el punto de corte de la prueba inmunotímica fecal probablemente no tengamos la infraestructura para realizar la prueba diagnóstica lo cual es algo que tenemos que considerar a la hora de implementar un programa de tamizaje y bueno eso lo menciono nada más para tenerlo en mente si quisiéramos en México ampliar el rango de edad probablemente no estaríamos listos para atender a todos los individuos que lo requirieran sin embargo pues la recomendación es muy clara ¿cuándo empezar el escrutinio de cáncer colorectal? pues en individuos de 50 años en adelante si son de riesgo promedio y de 45 años en adelante si tienen algún otro factor de riesgo y acceso a la prueba de tamizaje y diagnóstico nuevamente los individuos con síntomas deben de ir ser llevados a una colonoscopia diagnóstica no a una prueba de tamizaje y creo que ahí es donde nosotros como clínicos también tenemos un trabajo muy importante muchas gracias buenas tardes muy agradecido por la invitación al congreso regional norte modalidad virtual yo soy el doctor jacobo quironájera coloprotólogo de la ciudad Torreón Coahuila miembro del estado del hospital Ángeles Torreón y del instituto mexicano de seguro social hospital general de zona número 16 el tema que vamos a desarrollar es controversias en el manejo de la enfermedad verticular complicada no tengo ningún conflicto de interés comenzamos con una interrupción donde la enfermedad verticular es uno de los hallazgos iniciales más comunes durante una colonoscopía la incidencia de la diverticulitis de la enfermedad verticular del colon ha aumentado en forma global en los últimos años afecta a personas cada vez más jóvenes debido al amor y mortalidad social se está convirtiendo en un problema de salud a nivel nacional prácticamente no nada más en la República Mexicana sino prácticamente en todo el mundo es una condición común de presentación clínica muy variable y de aspecto clínico que abarca desde una sola presencia de síntomas hasta el desarrollo de complicaciones ¿cómo se clasifica la enfermedad verticular? se clasifica síntomas ausentes como la diverticulosis la presencia de divertículos per se y la presencia de síntomas y signos se llama enfermedad diverticular sintomática obviamente esta tiene complicaciones y las cuales están ausentes se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada y cuando están presentes se llama enfermedad diverticular complicada que esta a su vez se subdivide en diverticulitis aguda diverticulitis aguda complicada con absceso perforación fístula estenosis hemorragia diverticular y politis segmental asociado a divertículos las guías prácticas de la sesión americana de cirujanos con el recto habla de la micoperforación con contenido abdominal gas extraintestinal en ausencia de respuesta inflamatoria sistémica no es considerada diverticulitis complicada a pesar de que en una tomografía pueda ser muy visible esta situación y alarma en algunas ocasiones al médico tratante la diverticulitis no complicada es definida como no asociada a ninguna de las características mencionadas en la diapositiva previa y la enfermedad diverticular sintomática no complicada con terminología SUDD se asocia a diverticulosis con el dolor abdominal crónico en ausencia de otras colitis ya descartadas en quienes más frecuente la afectación de los divertículos se hablaba que las mujeres arriba de 50 años o más y que los varones de 50 años o menos eran los más afectados actualmente la incidencia y prevalencia se ha incrementado en los últimos años aunque en México se desconoce porque no hay específicamente estudios que hablen de este tipo de afectación pero sabemos que no existe diferencia significativa en la prevalencia global de la diverticulosis acuado al sexo puede andar a ambos como tal lo que sí sabemos que el 75% de los diverticulosis se encuentran en el colon sigmoides el 11% en el colon descendente y el 8% en el colon descendente aunque la mayoría de los individuos son asintomáticos solo el 10 al 20% presentan 100 más clínicos ya sea diverticulitis o maraje diverticular por eso la prevalencia es difícil de establecer todos los pacientes deben ser en su momento dados realizar una buena historia clínica un examen físico adecuado y una elaboración con laboratorios en ocasiones gabinete pero no existen como tal digamoslo marcadores que sean muy específicos para decir el paciente está complicado aunque sabemos que la proteína se reactiva arriba de 150 mililitros puede diferenciar bien perfectamente pacientes complicados de no complicados y si está sobre todo asociado líquido libre con mayor mortalidad obviamente es un factor predictivo al igual que en este caso la procalciturina y la calprotectina fecal que muchas veces no están a la mano en todos los hospitales bueno si vamos específicamente de la tomografía como una metodología de estudio o de diagnóstico sabemos que la clasificación de HINCHI y sus modificaciones han demostrado tener impacto para determinar el mejor enfoque terapéutico y predecir las complicaciones en los pacientes que necesitan cirugía la tomografía computada es una herramienta estándar para el diagnóstico calcular seguridad de la enfermedad así como planar tratamientos futuros en ausencia de contraste oral intravenoso tiene una alta sensibilidad de suicididad del 95% cada uno y va más allá para decir que sirve para un correcto diagnóstico nos orienta mucho sobre el grado de seguridad correlacionar riesgo de falla de manejo quirúrgico no quirúrgico perdón complicaciones a corto plazo recurrencia y muchas veces hasta tratamiento definitivo con el hernaje percutano que vamos a ver más adelante esta es la clasificación de guincho modificada es donde habla el grado 0 de verticulitis clínicamente el grado 1 inflamación y absceso pericólico mosecólico el grado 2 absceso pélvico intravenal o distal el retoperitoneo el 3 peritonitis purrenta generalizada y 4 peritonitis fecal generalizada ¿qué pasa con el ultrasonido o qué papel con el ultrasonido en la resonancia magnética cuando la TAC no está disponible o contraindicada bueno simplemente está contraindicada por el eje del contraste entonces podemos utilizar ultrasonido de resonancia aunque no son las mejores herramientas diagnósticas como en el caso de ultrasonido sirve para descartar otras patologías que puedan disimular enfermedad verticular sobre todo especialmente en mujeres pero su utilidad está limitada en cuanto existe una enfermedad verticular complicada y no debe ser la primera modalidad para utilizar la imaginología al igual la resonancia magnética puede diferenciar mejores neoplases en los pacientes que presentan diverticulitis pero hay que tener en cuenta que no en todos los hospitales existen resonancia magnética masí ultrasonido pero esto siempre va a ser dependiente de quien lo esté realizando la colonoscopía la utilidad que tiene la colonoscopía es básicamente muy importante pero siempre y cuando el paciente esté estable no existen colonoscopías de urgencia entonces todos los pacientes que presentan una hemorragia siempre deben ser pacientes que estén estables para el siguiente día o 48 horas estar podiendo realizar una colonoscopía ante el sangrado en el caso de los pacientes que tienen episodios recurrentes de verticulitis y que tienen inflamación aguda de per se de los divertículos está contraindicada como tal realizar una colonoscopía pero ya una vez establecido el cuadro clínico podemos hacer 4 o 8 semanas posterior a la resolución del mismo un diagnóstico adecuado por tomografía y sobre todo para descartar otras anormalidades como son carcinoma corretal y además avanzados en pacientes que son portadores de enfermedad diverticular ¿qué pasa con los pacientes que usan aspirina o algunos otros inflamatorios no esteroideos siempre deben evitarse lo más posible que se pueda pero hay pacientes que sabemos que la toxicidad gastrointestinal es bien conocida pero dependen mucho de este tipo de medicamentos entonces hay que hablar con el paciente que si es completamente dependiente de uno de este tipo de ADN o aspirina clopidoreal etcétera entonces si le sabes que el riesgo beneficio de seguir con tus medicamentos es alto o es bueno digámoslo o traducimos a esto un paciente que está revascularizado que depende de este tipo de medicamentos pues no se puede suspender su medicamento como tal entonces por eso se le comenta que en caso se lleve tiendo complicaciones pues bueno puede llegar a un momento dado a requerir una cirugía ¿qué pasa con los pacientes que requieren o qué que refleja la refaximina probético sin masalacina en la posibilidad de un evacuado de verticulitis aguda en comparación con la masalacina sola bueno en un estudio donde si es un grupo A grupo de pacientes similares en el grupo A se utiliza refaximina más masalacina y en el grupo B pura refaximina a 7 días consecutivos los primeros 7 días del mes se realizan colonoscopias a los 3, 6, 12 meses de tratamiento los síntomas y hábitos de evacuación mejoran significativamente en el grupo A o sea la mesalacina con refaximina en comparación con el grupo que solamente se utiliza la refaximina la refaximina más masalacina es más efectiva que la refaximina sola para la resolución de los síntomas y la prevención de recorrencia de la diverticulitis y tiene una buena eficacia si se administra la refaximina con fibra para el alivio de síntomas prácticamente se puede decir que durante un año no existe un régimen establecido para el uso de probióticos pero su uso junto con la mesalacina mejora la recorrencia de los pacientes que tienen enfermedad verticular sintomática no complicada aunque realmente no está recomendado su uso después de un ataque agudo de diverticulitis esta sí es una calidad evidencial y quiere decir que prácticamente la mayoría de los pacientes con enfermedad verticular con sangrado activo se van a autolimitar y es cuando les comentaba que siempre existe la posibilidad de un 25% de un segundo sangrado perdón en el caso del paciente de un 5% de un segundo sangrado posterior al primero y tener un tercer sangrado posterior al segundo de hasta un 50% se recomienda que la conoscopía aquí se realice siempre y cuando el paciente estable 24 horas posterior hasta 48 del ingreso al hospital vamos a hablar un poquito de la parte del paciente con tratamiento ambulatorio en diverticulitis aguda no complicada es un tratamiento en régimen seguro han hecho varios estudios que han demostrado que el tratamiento ambulatorio con antibióticos es seguro y efectivo ya que la diverticulitis aguda se ha convertido en un motivo frecuente de consultas de urgencias aunque la mayoría de los casos son leves y afortunadamente sin complicaciones específicamente hablando de los pacientes con KINCHI 1 diverticulitis no complicada sabemos que es un proceso autolimitado que en ocasiones se puede o no dar tratamiento a base de antibióticos pero obviamente va a depender mucho de la tolerancia a la vida oral y sobre todo que el paciente no tenga comodidad en graves asociadas porque básicamente esto es lo que puede en un momento dar la posibilidad que salga del manejo de antibióticos o incluso dado sin antibióticos en este estudio que habla utilizar o no antibióticos es uno de los estudios más amplios de ábolo habla específicamente de de quiénes son los pacientes a los cuales se les puede manejar con o sin antibióticos todos los pacientes que se vieron son KINCHI 1A KINCHI 1B o sea los ojos pequeños se les daba comparados con otros estudios amoxicilina con ácido clavulánico el control fueron pacientes sin antibióticos no hospitalizados y el tiempo de recuperación fue completa seis meses de seguimiento y los resultados no hubo una una diferencia estadística en tiempos de recuperación reingreso complicación de recurrencia en la ciudad de psiquiatomía en aquellos pacientes que si en un momento dado se les dio perdón que no se les dio antibiótico comparados con los que si se les dio antibiótico entonces en conclusión se puede decir que pacientes bien seleccionados con condición articular no complicada puede en un momento dado realizarse el manejo prácticamente sin antibióticos qué pasa con los que si requieren antibiótico que son manejados no quirúrgicamente bueno sobre todo si les va a dar a los pacientes que tienen altos riesgos de comorbilidades como las que ya sabemos pueden ser ciclos cortos de cuatro días o ciclos estándares de siete días son bien aceptados los dos insuficiencias significativas en cuanto a recurrencia falla de tratamiento y si fueron tratados de forma oral o intravenosa el drenaje percutáneo mediante tomografía de pacientes estables con absenso de tres centímetros sabemos que muchas veces la enfermedad articular complicada con absceso se presenta hasta el 15 a 40 de los pacientes el 80% va a tener una posibilidad de éxito manejados con tratamiento y drenaje percutáneo cuando se va a considerar un paciente que falla al drenaje percutáneo los que tienen emprendimiento de la sepsis abscesos recurrentes dentro de los primeros 30 días abscesos menores de tres centímetros pueden ser manejados con antibióticos exclusivamente si las condiciones del paciente lo permiten cuando existe falla a esto y el absceso es mayor de tres centímetros con antibióticos puede proponerse una modalidad puede proponerse esta modalidad de drenaje bien confirmada en cuanto a su tasa de éxito una recurrencia de manejo antibiótico o más bien la recurrencia con manejo antibiótico es hasta de 25 a 60% versus la recurrencia después de drenaje guiados menor hasta aquí 35% pero hay pacientes que no cumplen con criterios para realizarse un drenaje guiado por tomografía y sobre todo son aquellos que tienen una ventana poco accesible para la punción y una mala respuesta al tratamiento médico y sobre todo que ya fueron colocados su drenaje y no tuvieron básica material los pacientes con GINCI2 esos pacientes tienen que hacer manejo hospitalario a cuáles básicamente uso de antibióticos drenajes percutanos en aquellos que es permitido en accesos mayores de 3 a 5 centímetros y llevar a cirugía a los pacientes como ya los comentamos centralmente a los que son accesos mayores de 5 centímetros y que no es factible drenaarlos de manera percutánea entonces en resumen el GINCI1 es vigilancia hospitalaria manejo con o sin antibióticos en ocasiones hay una fibra y no requieren generalmente cirugía el GINCI2 son antibióticos drenaje percutáneo cuando son las condiciones cepadas y cirugía si en ocasiones no es posible el manejo el drenaje no es satisfactorio vamos a de los pacientes que tienen GINCI3 y GINCI4 pues estos básicamente son completamente quirúrgicos su manejo ahora sí que el tipo de cirugía que se va a realizar va a ser mucho de acuerdo a los hallazgos aunque prácticamente el procedimiento Harman es el estándar digámoslo en la gran mayoría de las ocasiones de los cirujanos del aspecto quirúrgico y actualmente pues está la tendencia si anastomosas o no este tipo de pacientes siempre y cuando las condiciones sean las más adecuadas para realizar la misma anastomosis con o sin protección pero la verdad es que la derivación con una liostomía o alguna otra colostomía derivativa son las mejores alternativas en este tipo de pacientes una vez que se trata de o se piensa en reanastomosar en hecho en dicha cirugía hay clasificación 3 o 4 la indicación para el tratamiento quirúrgico de pacientes con enfermedad ventricular está muy establecida en la actualidad del tratamiento quirúrgico de lectivo se reservan laboral enfermedad complicada que no compromete la vida como obstrucción estenosis y fístula en el 2014 la fecha después de una recuperación de tratamiento médico con abscesos mayores de 5 centímetros o pélvicos está asociada mucho a la recurrencia por eso es importante manejarle con esos pacientes que lo ideal sería operarlos sobre todo por ese presente de abscesos muy grandes mayores de 5 centímetros en cuanto a los pacientes que hemos oprimido se sabe que son pacientes muy complicables actualmente se considera proyectar un tratamiento quirúrgico posterior al primer evento de diverticulitis complicada en este grupo especialmente pacientes inmunosuprimidos pero no así en aquellos que tuvieron un cuadro sin complicaciones estos pueden ser bien seleccionados y evitar una probable cirugía los pacientes que son sometidos a cirugía de urgencia con personas que se logran operar por una vez resuelto el cuerpo clínico es muy diferente la tasa de éxito y sobre todo la muerte y mortalidad sabemos que una colostomía en un paciente siempre existe la posibilidad hasta de un 50% de no volver a reconectarlo por eso es importante si el paciente puede en un momento de aguantar una vez del cuadro de diverticulitis aguda es perfil operarlo que es una situación de urgencia el lado laparoscópico está completamente ya no recomendado y el abordaje laparoscópico en el área particular es una opción verable siempre y cuando se realiza por un cirujano con la experiencia en el mismo y la verdad no es un factor a considerar para el riesgo para decir el tratamiento quirúrgico la actualidad se conoce que el término pacientes jóvenes con diverticulitis tienen un porcentaje de recurrencia similar a la población en general de un 27% y desde un 77.5% de requerir un procedimiento quirúrgico por eso ya no se emplea el término de diverticulitis en pacientes jóvenes como sinónimo de una enfermedad más agresiva ni se toma de considerar la edad para hacer un tratamiento quirúrgico en cuanto al tratamiento ya una vez que se va a operar es importante quitar completamente el sigmoides no dejar divertículos en la zona de la anastomosis y no importa dejar divertículos proximal al sitio de corte lo importante es no dejar inflamación o divertículos dentro de la misma anastomosis para evitar alguna recurrencia en el segmento de la anastomosis gracias pues es todo estoy a sus órdenes cualquier duda pregunta muy buenas tardes soy el doctor Manuel Alejandro Martínez y agradezco a la invitación de la asociación de gastroenterología para la reunión en modalidad virtual regional norte el tema del que yo les voy a hablar es respecto a la terapia biológica en enfermedad inflamatoria y algo que nos ocurre siempre que estamos atendiendo a alguno de estos enfermos es modificar o suspender el fármaco en función de que estamos ante una enfermedad crónica que va a estar modificándose y va a ser dinámica mis conflictos de interés la pregunta que vamos a abordar primero es ¿cuándo modificar y cuándo suspender? así es ¿cómo lo vamos a hacer de forma más sencilla o más práctica? y ¿cuándo modificar? pues modificamos siempre que tengamos alguna falla terapéutica o tengamos indicios de que la vamos a presentar o que la vamos a enfrentar en algún futuro y esto va en función también de o resultados de calprotectina fecal o de niveles terapéuticos subóptimos recordemos que esta idea de cuándo modificar cuándo suspender tiene un sustento que este sustento viene dado ya de diferentes publicaciones en el año 2015 se inició pues la idea de tener targets o de tener blancos para tratar esos fueron predestinados y esta es la actualización la actualización en el tiempo más reciente en el año 2021 la última publicación y que está en función del stride el stride es el consenso entre diferentes expertos que nos dicen cómo debemos de abordar estos pacientes qué targets debemos de tomar en cuenta y en qué temporalidad debemos de seguirlos algunas consideraciones importantes del stride es que toma en cuenta ahora en la actualización la calidad de vida y esto es algo muy importante puesto que sabemos que hay una diferencia entre lo que el médico pretende ya hablemos de cicatrizar la mucosa de mejorar sus niveles de hemoglobina pero también el paciente tiene ciertas expectativas que a veces olvidamos y en este stride se toma en cuenta esto otros targets que han sido incluidos que son targets que debemos de considerar y que son deseables y que tal vez en algunas ocasiones nos encontramos pero no siempre es factible son en la enfermedad de Crohn la cicatrización transmural o la mejoría transmural y en la colitis ulcerosa la mejoría o la cicatrización histológica ¿cuándo modificar? ¿cuándo suspender? voy a abordarlo por cada uno de los biológicos de los que tenemos más información hay algunos que los que finalmente no tenemos mucha información lo voy a comentar al final pero vamos a comenzar con la pérdida de respuesta y escalar las dosis con Infliximab Infliximab sabemos que es un fármaco bastante cómodo versátil que podemos jugar mucho con las dosis y que debemos de tomar en cuenta los valores de anticuerpos cuando es posible la concentración terapéutica también cuando es posible y que esto tiene también una implicación en la mejoría histológica y también en la mejoría radiológica es muy sencillo si tenemos niveles subterapéuticos de este fármaco debemos incrementar la dosis pero siempre y cuando no tengamos anticuerpos presentes o si tenemos anticuerpos presentes y tenemos niveles muy bajos incluso niveles digamos niveles terapéuticos pero con anticuerpos muy altos pues tenemos que considerar el cambio de la gente farmacológico ¿cómo lo hacemos? hay diferentes proyectos o formas en las que se ha tratado esta es una de las más populares el protocolo de estudio TACSI en donde se diversifican los grupos de pacientes en función del nivel de infliximab que tenían y luego se les da la posibilidad de dosificar de forma intensa con la concentración y alcanzando eso se encontraba que existía una tasa de remisión biológica clínica discretamente superior sin un significado muy importante puesto que era un estudio a poco plazo sabemos que cuando una persona que tiene la enfermedad inflamatoria no tiene anticuerpos es más probable que el paciente se mantenga recibiendo la medicina a diferencia de los grupos de personas que van desarrollando anticuerpos y esto es una realidad y es algo que se ha venido aceptando en últimos tiempos de que al menos la monitorización proactiva de revisar al menos alguna ocasión al año pudiera ser útil comparado contra aquellas personas que no se optimizan nunca pérdida de respuesta e incremento de la dosis con Adalimumab este fármaco es uno de los fármacos también muy versátiles probablemente los hace versátiles a estos los más antiguos los años que llevan en el mercado puesto que conocemos mucho más en el caso de Adalimumab es algo muy particular puesto que el escenario de subir la dosis solo por subirla no existe porque hay forma de hacerlo con marcadores pues bioquímicos con calprotectina fecal y es uno de los biológicos que más estudio ha tenido a lo largo del tiempo este es el ensayo CALM en el cual se demostró algo muy importante que es la evidencia positiva del esquema de Treat to Target en el estudio CALM se evaluaban dos grupos de pacientes un grupo que se escalaba en base a CEDAI a la actividad clínica y un grupo que se escalaba en base a CEDAI a calprotectina fecal a proteína C reactiva y a la necesidad de esteroides y ambos grupos se seguían a lo largo del tiempo y se intensificaban sus dosis en lugar de dosis de cada dos semanas a dosis de cada semana y de esta forma se encontraban diferencias que llegaban a ser significativas en azul podemos ver el brazo de aquellos pacientes que tenían una evaluación clínica y en el rojo naranja tenemos el grupo de pacientes que tienen un manejo estrecho esto que significa que aquellos pacientes que tenían un abordaje más estrecho eran capaces de retirar los esteroides y esto tan rápido como la semana 8 muchos estudios muchos resultados podemos discutir al respecto del CALM pero les puedo dejar algunas perlas que son muy importantes el CALM fue el primer estudio en demostrar que el manejo treat to target con PCR y calprotectina fecal mejoraba resultados endoscópicos mejoraba el resultado clínico y esto también impactó en algo positivo a lo largo del tiempo el CALM demostró que el incremento de la dosis de adalimumab era un incremento seguro otro estudio también con adalimumab que nos habla de cómo incrementar las dosis o modificarlas de una forma controlada es el POSER el estudio POSER es un estudio muy interesante porque toma una población muy específica toma la población de Crohn post quirúrgico y es que ese grupo de pacientes es un grupo bastante complejo sabemos que el hecho de tener una cirugía no va a garantizar que la persona esté bien y que tiene que haber un seguimiento en este caso el POSER trataba de evaluar al paciente con la escala de Rutgers y también correlacionar con calprotectina fecal y se encontró que la cicatrización mucosa al mes 18 en aquellos pacientes que eran evaluados con calprotectina fecal por arriba de 100 resultaba ser mejor cuando se encontraba la calprotectina y se escalaba la dosis de Adalimumab a 40 miligramos cada semana este estudio es un estudio que nos trae varias situaciones importantes y uno de ellos fue que la cicatrización de las lesiones resultaba en mucho mayor proporción de los pacientes cuando teníamos un abordaje más intenso de seguimiento varios estudios se han hecho con Adalimumab y aquí les quiero solo comentar de otro que es el estudio REACT que es este estudio que vemos aquí en medio el estudio REACT es un estudio en el que se utilizaba un enfoque de inmunosupresión temprana combinada en los pacientes con enfermedad de Crohn y este estudio demostró de forma muy puntual que probablemente los pacientes tenían menos número de hospitalizaciones de cirugías y complicaciones cuando se usaba un abordaje de incrementar las dosis de forma temprana datos respecto a Adalimumab muy interesantes es monitorización proactiva y la monitorización proactiva es decir adelantarnos a lo que sabemos que puede pasar con niveles del fármaco nos permite mantener al paciente durante más tiempo libre de cirugías libre de falla al tratamiento y esto del tenerlo libre de falla al tratamiento implica que entre más tiempo yo pueda tener a un paciente bajo una terapia voy a tener menores posibilidades de someterlo ya sea a una cirugía o darle un ciclo extra de esteroides sino que simplemente yo subo y ajusto el nivel del fármaco y obviamente voy a tener un mejor resultado otro de los fármacos que tenemos muy buena evidencia es el y cada vez evidencia creciente la pérdida de respuesta y cómo escalar el fármaco ostequinomap es motivo de recientes estudios estos son los resultados del congreso eco de julio de este año en donde se evalúa un proyecto que es el estardus es un ensayo que en su diseño es un poco diferente a los ensayos en los que solamente se utilizaba calprotectina fecal en este caso hablamos de optimizar en función a los hallazgos de endoscopia y esto se realiza en función de scores que es el score corto de endoscopia para enfermedad de Crohn y se alatorizan a diferentes brazos y el grupo que se asigna a un ajuste es el grupo en el que se llega a tener complicaciones en mucho menor proporción que el grupo de personas que simplemente no se alatorizan algo que suena razonable pero luego a lo largo del tiempo vemos que al menos al año parecen ser exactamente los grupos iguales que a diferencia de lo que pudiéramos haber pensado recordemos que esto es una carrera a largo plazo y que debemos de tomar en cuenta que variantes como pues el estar libre de esteroides o tener esteroides es algo que nos impacta mucho a largo plazo en este corto plazo los grupos de pacientes de enfermedad de Crohn eran prácticamente iguales una conclusión interesante del estudio STARDUS es que los pacientes tratados con este equinomap en el abordaje treat to target o la parte clínica tenían tasas muy similares de remisión endoscópica y clínica a las 48 semanas falta ver los resultados más a largo plazo y más de 89% de los pacientes con respuesta clínica o endoscópica a la semana 48 también estaban libres de esteroides a lo largo del tiempo otro de los fármacos que vienen pues dándonos nueva información es el vedolizumab y aquí vamos a hablar respecto a pérdida de la respuesta y cómo mejorar la respuesta en el paciente que tiene terapia con vedolizumab pacientes con colitis ulcerosa ya se ha encontrado que la administración de vedolizumab cada cuatro semanas puede llegar a mejorar la respuesta a lo largo del tiempo y esto en el estudio Gemini que se sometían después al LTS que es la parte prolongada del Gemini y en esto los resultados sugieren que algún subgrupo de pacientes se pueden beneficiar del aumento de frecuencia de la administración es decir acortar las ocho semanas a solo cuatro semanas es la misma situación que ocurre cuando evaluamos los pacientes que tenían enfermedad de Crohn prácticamente todos los pacientes que requerían la optimización de la dosis de enfermedad de Crohn alcanzaban respuesta cuando llegábamos a las ocho semanas ahora que es importante tomar en cuenta a la hora de evaluar estos pacientes varias situaciones por ejemplo una gran cantidad de los pacientes que tienen un uso continuo de infliximab y lo marco como una situación en general hablar de antitnf requieren de mantener la terapéutica que digo con esta diapositiva pacientes que debamos de retirar el biológico o suspender el biológico no tenemos buena evidencia cuando hablamos de suspender el biológico la gran mayoría de los pacientes que mantienen su terapéutica en algún biológico infliximab adalimumab el que ustedes elijan llegan a mantener el efecto a lo largo del tiempo comparado contra los pacientes que se retiran las dosis por ejemplo en esta diapositiva hablamos de continuar o descontinuar y la diferencia es muy significativa el 50% de los pacientes van a tener algún tipo de brote comparado contra un 20% que llegarán a tener un tipo de brote de los pacientes en los que no se llega a retirar actualmente las probabilidades de recaída rondan los 50% ¿qué quiere decir esto? que al retirar o decidir retirar un fármaco en casi cualquier enfermo es muy probable que la mitad a lo largo de un año desarrolle en actividad y luego van pasando el tiempo y van desarrollando actividad y el problema para decirlo con precisión es que no hay datos perfectamente bien hechos esta es una tabla en la que podemos ver un resumen muy sencillo respecto a qué biológicos se pueden optimizar con buena evidencia y qué biológicos no tienen tan buena evidencia y quiero hacer énfasis en algo vemos muchos ND los ND son no disponibles algunas cosas no están todavía escritas pero pongamos también atención en que biológicos como Adalimumab como Infliximab como Ustequinumab o Bedolizumab se perfilan como los biológicos que van a tener mayor evidencia para realizar una optimización adecuada muchas gracias muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Gastroenterología para participar en este regional norte en modalidad virtual les voy a exponer el día de hoy las controversias en dietas de restricción específicamente en la dieta baja en FODMAP soy Sofía Martínez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán hago mi declaración de conflicto de intereses no tengo ninguno para esta charla e inicio presentando los tres puntos principales de los que vamos a abordar el día de hoy para considerar las controversias más relevantes en la dieta baja en FODMAP la primera es la modificación del microbioma intestinal la segunda es la baja adherencia por costos y por la restricción que implica esta dieta y la tercera es la indicación terapéutica para hablar inicialmente de la modificación del microbioma intestinal conocemos y se han reportado diversos estudios en donde de manera resumida les pongo en esta imagen que se ha visto en general una disminución de actinobacteria bifidobacteria y aumento en la diversidad de clostridium también se ha podido identificar que disminuyen las bacterias sacrolíticas y aumentan las proteolíticas se ha descrito también una pérdida de hasta el 47% de la abundancia microbiana esto ha tenido repercusión en la cantidad de butirato que se ha podido identificar en las heces fecales que se modifica por la presencia o ausencia de F. pero puede ser reversible al incluir fructóligosacáridos galactóligosacáridos e inulina sin embargo para poder tener una evidencia mucho más clara en este sentido es interesante conocer lo que se ha propuesto como modificaciones a nivel general acerca del impacto de la dieta baja en FODMAP en el microbioma intestinal hasta donde se sabe los estudios que han llevado a cabo investigación en este sentido son estudios en fase 1 de la implementación de la dieta baja en FODMAP que también se conoce como la parte restrictiva en este sentido bueno lo que se ha visto es que hay una disminución de la producción de estos ácidos grasos de cadena corta y los cuales también se sabe que son ahora uno de los nutrimentos más importantes para las bacterias intestinales y eventualmente también para las células intestinales la repercusión de la disminución de la bifidobacteria de los ruminococcus la disminución de clostridios de F. y de acermancia ha dado un patrón específico que se ha descrito al respecto del impacto de esta dieta en esta primera fase de implementación es necesario recordar aquí que los estudios en fase 2 y en fase 3 no se han realizado todavía y no se puede tener un panorama completo entonces del total de la implementación de la dieta baja en FODMAP pero para conocer un poquito más si esto es se ha podido confirmar con algunos estudios con algunos ensayos clínicos aleatorizados les presento este estudio del grupo de la doctora Cox y el grupo del doctor Kevin Whelan en donde se ha visto que esta comparación entre una dieta baja en FODMAP y una dieta promedio no ha podido confirmar al 100% estos hallazgos que se han descrito previamente de tal manera entonces que los resultados que ellos han obtenido con este ensayo clínico aleatorizado muestran como esta cuenta genética y esta contabilización de especies no muestran diferencias significativas así como también vemos el mapa de cómo están estos comportados estas bacterias a nivel intestinal en ese sentido también utilizando los índices de diversidad de la microbiota intestinal se puede identificar que no hay diferencias significativas al menos con lo que ellos pusieron a prueba sin embargo hay una revisión sistemática bastante nueva esta fue publicado el año pasado en donde se habla de los estudios que se han podido identificar y que han constituido hasta el momento la evidencia más importante al respecto de la implementación de esta dieta en donde se ha visto que comparativamente entre 10 estudios en donde se utilizó una dieta alta en FODMAP y una dieta baja en FODMAP se muestran de manera gráfica en esta imagen como han repercutido tanto a nivel de la microbiota como a nivel de los síntomas gastrointestinales y aquí podemos identificar de manera muy clara bueno que de la parte donde se utiliza la dieta alta en FODMAP hay evidentemente un aumento en el número de especies y bacterias de acuerdo también a un tanto al fenotipo de la enfermedad y por el otro lado con las dietas bajas en FODMAP vean ustedes cómo se ha visto estas modificaciones en contra de una diversidad microbiana en ese sentido bueno es que todavía queda la duda de cuál es el impacto real de esta implementación en la fase 1 de la dieta baja en FODMAP sin embargo cosas bien destacables en este sentido están la mejoría en la sintomatología la cual se ve de manera inmediata al implementar esta dieta en las personas y vean ustedes acá cómo la mayor parte de los estudios que se pudieron identificar con el uso de una dieta baja en FODMAP permiten determinar que hay una mejoría en estos síntomas a diferencia de una dieta alta en FODMAP en donde no en todos los estudios más bien en la mayor parte de los estudios hay una mejoría pero no de manera tan contundente de tal manera entonces que todavía nos queda un poco la controversia de cuándo utilizar y parece ser que estos estudios nos permiten ir dibujando un poco más cómo se va o quiénes son los individuos que tendrían que ser beneficiados con esta implementación el segundo punto para hablar de la baja adherencia de los costos y que es una dieta muy restrictiva pues les traigo aquí algunos ejemplos en particular vean ustedes la gama de alimentos que podemos utilizar en México para poder hacer una dieta baja en FODMAP todos los que están aquí en esta imagen son bajos en FODMAP clasificados y nuevamente reclasificados de acuerdo a la disponibilidad que tenemos en México podemos encontrar un poco más de estos ejemplos en este enlace que hemos trabajado en la página del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y que a grosso modo les presento aquí en donde podemos determinar la cantidad de alimentos que podríamos utilizar y eventualmente hacer diferentes menús para que la persona pueda tener esta diversidad en su alimentación o esta variabilidad en su alimentación al respecto de los alimentos con alto contenido de FODMAP lo único que hacemos es marcar cuáles son los más altos en qué tipo de FODMAP y esto obviamente bueno pues lo puede consultar prácticamente cualquier persona y darnos una buena idea de qué es lo que tendríamos que hacer restricciones o migrarlos eventualmente a la fase de reintroducción de estos alimentos con cierto contenido de FODMAP pero vean ustedes que la cantidad no dista tanto entre uno y otro entre un grupo y otro clasificados de acuerdo al contenido de FODMAP de tal manera que entonces esta controversia podría ser más bien nulificada si consideramos toda esta variabilidad de la dieta sabemos entonces que la dieta baja en FODMAP está descrita en tres fases en la fase uno que es de restricción en la fase dos de reintroducción de estos FODMAP y la fase tres de personalización cuando nosotros llegamos a la fase de reintroducción la cual intentamos que sea lo más rápido pasar de una fase de restricción a la fase de reintroducción podemos darnos cuenta de que respetamos completamente la diversidad de alimentos que se puede tener al preparar los alimentos además de otras ayudas herbogénicas como son modificaciones culinarias en el contenido de estos FODMAP para tener un ejemplo del costo que tienen estas dietas aquí podemos observar que una dieta basada en evidencia que es la dieta baja en FODMAP tiene un costo aproximado de 99 pesos al día pesos mexicanos estoy hablando mientras que una dieta tipo mediterránea también adaptada a México vean ustedes tiene un costo de 95 96 pesos al día por lo tanto el costo no debería de ser uno de los parámetros para poder considerar una dieta baja en FODMAP el tercer punto en donde hablamos de la indicación terapéutica ustedes conocen que el efecto que se ha identificado a través de bastantes metanálisis hasta el momento van tres al menos bien identificados en donde se habla del impacto que tiene la implementación de la dieta hasta en el 62% en el síntoma de la diarrea o en la presencia de diarrea este es uno de los mayores impactos que tiene esta dieta y por tanto nos permite identificar específicamente quienes se pueden ver beneficiados al implementarla el 50% de las personas a quienes se ha puesto esta dieta baja en FODMAP tiene un impacto en el dolor abdominal de ese porcentaje del 50% mientras que en la inflamación intestinal tiene un impacto del 32% y también se ha visto en ese mismo porcentaje un aumento en la calidad de vida al respecto de utilizarlo en otras entidades como la enfermedad inflamatoria intestinal bueno pues estos son los resultados de algunos estudios en específico bueno pues la dieta baja en FODMAP se empezó a utilizar en este tipo de patologías hasta el momento se ha podido describir que tiene un efecto específico sobre los síntomas y no tiene no tiene repercusión sobre el desempeño y el desarrollo de la enfermedad de tal manera entonces que podemos encontrar en un meta análisis de hace 3 años en donde se evaluó que tanto impacto tenía sobre estos síntomas gastrointestinales en donde se ve que en la diarrea repercute hasta en el 24% de manera positiva en el dolor abdominal en el mismo porcentaje en la distensión abdominal en 10% en la náusea en 51% y en la fatiga hasta el 40% ¿qué hacer cuando la dieta baja en FODMAP no funciona? pues tenemos que buscar algunas otras ayudas como por ejemplo determinar qué tantos químicos alimentarios están en esos menús que estamos proporcionando a los pacientes consideramos dentro de estos químicos alimentarios a los alicilatos las aminas los glutamatos los aditivos artificiales los conservadores los colores y los potenciadores de sabor de tal manera entonces que esto nos permite determinar que hay que darle preferencia a una dieta más natural que utilizando alimentos modificados lo que se ha visto hasta el momento es que parece que estas sustancias entran al torrente sanguíneo en ciertas concentraciones y cuando exceden esta cantidad irritan el sistema nervioso y producen estos síntomas que se asocian evidentemente con el eje cerebro-intestino hay que trabajar también cuando no tenemos el funcionamiento adecuado de la dieta baja en FODMAP con retos alimentarios ya sea con un solo un FODMAP que sea de bajo a alto como lo que se hace de manera habitual o con dos FODMAP que pueden ser la combinación de dos bajos contra una alternativa puede ser con un bajo en FODMAP y un moderado en FODMAP es importante mencionar que las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria no son candidatos para recibir este tipo de dieta y bueno pues les había mencionado previamente de las técnicas culinarias que modifican la cantidad de FODMAP entre ellas está el remojo la activación el prensado colar la madurez de ese alimento hervir y estos pueden hacer la diferencia entre la cantidad de FODMAP que se consumen en un solo día de tal manera que entonces tenemos otras ayudas dentro de la misma dieta que nos permiten o no identificar el impacto que pueda tener sobre una persona en particular uno de los puntos más destacables es que los FODMAP se ha visto que no dañan el intestino ni tampoco son lo único que lo agrede de tal manera entonces que no deberíamos de tener el pensamiento tan acortado en decidir utilizar una dieta de este tipo o no podríamos utilizar incluso pasarnos a una fase 2 en donde les he comentado que es la fase de inmediatamente de reintroducción cuando la persona ya identifica algunos alimentos dos gatillos y no tenemos que hacer esta primera fase de implementación en resumen sabemos que en el primer punto la dieta baja en FODMAP modifica el microbioma intestinal aunque no queda claro si disminuye la diversidad microbiana aunque si algo la sepas conocemos también que se identifica la dieta baja en FODMAP como de baja adherencia por los costos y muy restrictiva hemos comentado que la variedad y costos dependen de la capacidad del nutriólogo para manejar la dieta y que la indicación terapéutica en este sentido el mayor beneficio se ha visto en el síndrome intestino irritable con predominio o en el subtipo diarrea aunque en otras entidades que presentan síntomas gastrointestinales similares también ha mostrado efectos positivos les agradezco por su atención buenas tardes muy interesantes todas las ponencias tenemos aquí varias preguntas hay varias para la doctora Mari Carmen Manzano la principal es cuál es el pronunciamiento a nivel institucional sobre todo a nivel de salubridad sobre las estrategias sobre el tamizaje para pacientes para cáncer color rectal cuál es la postura de nuestras autoridades ¿ahí me escuchan? sí perfecto perdón gracias y bueno es una es una pregunta difícil de responder creo que con la experiencia que tenemos la respuesta correcta es que no podemos tener una estrategia nacional creo que tenemos que hacer estrategias regionales donde dependiendo de la prevalencia y de la la incidencia y la mortalidad de este tumor en definir determinadas regiones pues las estrategias van a tener que ser de manera regional o sea no creo que podamos hacer una recomendación a nivel nacional porque la realidad en la República Mexicana es muy distinta en una región y en otra entonces pues obviamente no hay un programa nacional de tamizaje entonces si van a ofrecer tamizaje háganlo a personas de 50 años o más si identifican un individuo con factores de riesgo adicionales ofrezcanle el tamizaje o la prueba diagnóstica a ese individuo de manera particular pero definitivamente tenemos que seguir aprendiendo y probablemente implementar programas regionales en cada estado probablemente va a ser distinto no podemos generalizar esa es nuestra postura ahora y bueno ojalá vaya cambiando con los años y cuando tengamos más individuos bajo un régimen de tamizaje ¿no? ok yo creo que eso también aplicaría a nivel privado otra pregunta independientemente de la edad si el paciente tuviera factores de riesgo sin síntomas pacientes asintomáticos pero con factores de riesgo de sobrepeso no sé se me ocurren varios ¿sería bueno el tamizaje fecal con hemoglobina fecal o colonoscopía directa? claro ahí me gustaría enfatizar que sean factores de riesgo diferentes a que lo o sea que lo haga un paciente de riesgo promedio o de riesgo incrementado como menciona tabaquismo obesidad etcétera entonces a esos pacientes definitivamente siempre hay que ofrecerles el estándar el estándar es la colonoscopía y el paciente tiene que estar muy consciente que aunque se le haga una prueba de inunoquímica fecal si esta es positiva va a terminar en colonoscopía entonces mi recomendación de inicio si se tiene acceso a una colonoscopía hay que ofrecerla ¿por qué? porque además no solo nos ayuda a identificar cáncer nos ayuda a identificar lesiones premalignas que bueno el remover los pólipos es lo que más va a cambiar la historia natural de la enfermedad entonces la recomendación inicial siempre debe de ser el estándar y el estándar es la colonoscopía obviamente que plantearle al individuo los pros y los contras de cada una de las pruebas las dos son buenas para identificar cáncer pero si la prueba inunoquímica fecal es positiva termina en una colonoscopía entonces eso yo lo platico con el individuo uno a uno y esa decisión se toma en conjunto ¿no? pero bueno si tuviera que contestar una cosa ¿qué ofrezco de primera instancia? ofrezco colonoscopía ok para el doctor Jacobo Quirós ¿cuál ha sido la incidencia de enfermedad diverticular o diverticulosis en pacientes jóvenes? ¿y cuál ha sido el cuadro de presentación o son hallazgos? bueno en lo particular aquí buenas tardes antes que todo en la región donde yo vivo que es Torontoville al norte aquí hablar de enfermedad articular en pacientes jóvenes es una patología muy común la gran mayoría de los pacientes obviamente pues les hace una colonoscopía por dolor generalmente es lo típico dolor y ocasionalmente sangrado ¿sí? pero aquí se sale un poquito de la norma en cuanto a que pacientes jóvenes cáncer colorectal no existe arriba de los 45 50 años no la realidad es que la gran mayoría tanto en lo institucional como en lo público el paciente con enfermedad diverticular podrá decir que hasta 6 de cada 10 tienen alguna patología asociada a un tumor aunado a la enfermedad diverticular que ellos tienen entonces ahora sí que estamos obligados a primero sospechar cáncer asociado a enfermedad diverticular pero es muy muy frecuente encontrar ese tipo de problemas aquí en la región pero la gran mayoría es dolorcito sangrado entonces por una circunstancia hacemos su colonoscopía y la verdad es que es el hallazgo que encontramos y preguntan también otra inquietud es en pacientes con comorbilidades que ameriten antiinflamatorios no esteroideos o anticoagulantes ¿verdad? ¿hay algún tipo de prevenir que esos divertículos se compliquen o alguna vigilancia en especial? yo sí que la pregunta la voy a poner en una diapositiva generalmente un paciente que tiene un sangrado va a tener una posibilidad de tener un segundo sangrado está en 25 y un tercero del 50% es muy común que ese tipo de pacientes tiene uno que apoyarse de su cardiólogo de su neurólogo de su internista o en ocasiones de cualquier médico que lo esté tratando y decirle ¿sabes qué? este paciente pues realmente en condiciones normales requeriría una cirugía pero ¿cómo ves? ¿le podemos quitar estos medicamentos? no porque tiene estén está revascularizado etcétera entonces prescinde de ellos lo ideal es decirle al paciente ¿sabes qué? tienes posibilidad muy alta de que vuelvas a tener un segundo o tercer sangrado pero si la realidad es que si viene un sangrado masivo y está la indicación para operarse pues el paciente se tiene que operar obviamente entre menos toque uno de estos pacientes mucho mejor pero la realidad es que el que se tiene que operar se opera el que se puede en cierta forma aguantar con sus medicamentos se hace pero no existe como que un tratamiento específico para prevenir un segundo o un tercer sangrado ok gracias y la última pregunta para la doctora manzano hay algunos pacientes que se excluyen del tamizaje aquí preguntan pacientes cirróticos descompensados pacientes en hemodiálisis este por los costos beneficios pues digo es una muy buena pregunta siempre queda la duda si debemos ofrecer estas pruebas a esos individuos o no creo que si el paciente tiene cualquier contraindicación para ser llevado a una colonoscopía o sea si tiene asitis atención si tiene hemodiálisis peritoneal etc o sea la verdad es que la colonoscopía lo va a poner en ciertos riesgos y si la expectativa de vida es corta de estos individuos yo no considero que es una prioridad realizar tamizaje cáncer colorectal en estas personas o sea si su mortalidad asociada a otras condiciones médicas es mayor no no encuentro el beneficio de ofrecerle una prueba que después pueda llevarlo a una prueba diagnóstica que lo ponga en mayor riesgo por sus condiciones de base entonces digo obviamente hay que individualizar si el paciente se compensa en otro momento y tiene algún factor de riesgo que valga la pena explorarlo bueno pues se puede individualizar pero a grandes rasgos creo que no se debe de ofrecer a pacientes con comorbilidades importantes que reduzcan su expectativa de vida por otro motivo no me parece correcto ok muchas gracias doctor francisco muchas gracias una pregunta para el doctor martínez vázquez están preguntando que cuánto tiempo considera que debe de retirar el esteroide una vez que se inicia la terapia biológica muchas gracias pues es una pregunta muy interesante importante y eso inicia justo cuando se termina el periodo de inducción recordemos que el periodo de inducción a la remisión varía dependiendo de cada biológico esto es al completar las dosis iniciales un ejemplo es impliximab que se emana 0 2 y 6 en ese momento pues ya terminamos su inducción y comenzamos la descalada del esteroide igual ocurriría por ejemplo con el idioma que es la semana 0 la 2 y la 4 y ahí ya completamos las dosis de inducción y así lo debemos de aplicar para cada uno de los biológicos muchas gracias doctor otra pregunta es que nos insisten mucho en la remisión histológica que tal de un paciente que tiene cicatrización de la mucosa pero se toman biopsias y no hay remisión histológica sería un motivo para cambiar de terapia no la realidad es que las terapias biológicas cuando van apareciendo en el mercado pues que bueno que llega uno verdad pero lo más probable es que vamos a necesitar otro porque no conocemos el alcance que tienen y no hay estudios de diferenciación respecto a qué terapia biológica logra la cicatrización histológica y que no nos falta conocer muchos factores del individuo entonces en esos casos nos debemos de conformar con que ese individuo está en remisión clínica en remisión endoscópica y son targets bastante buenos en el futuro pues ya podremos predecir tal vez con algunos otros marcadores muchas gracias una pregunta para la licenciada Martínez Vázquez los alimentos bajos en FODMAP tienen porciones específicas o se pueden usar las porciones del sistema mexicano de alimentos equivalentes muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la pregunta los alimentos bajos en FODMAP tienen porciones específicas y de hecho vamos jugando con esas porciones para ver la tolerancia cuando estamos en la fase de reintroducción de tal manera entonces que intentamos no rebasar la cantidad establecida por el sistema mexicano de alimentos el sistema de equivalentes pero iniciamos con cantidades menores a lo que está establecido en esas tablas muchas gracias licenciada otra pregunta ¿cuánto tiempo considera que una vez establecida la dieta de FODMAP podamos reiniciar o reanudar a una dieta normal? creo que hay que considerar una situación muy particular las personas que presentan este tipo de intolerancias a azúcares presentan intolerancias para siempre entonces no podríamos considerar regresar a una dieta normal porque justo lo que hacemos es tratar de evaluar que esos alimentos están siendo alimentos gatillo que producen síntomas gastrointestinales y de esa forma entonces podríamos conocer cuáles son los que deben de permanecer y cuáles son los que deben de quitarse o disminuirse en cierta cantidad entonces regresar a una dieta normal va a ser muy complejo una vez que podamos identificar que esa persona responde a un alimento teniendo síntomas gastrointestinales el paciente que tiene síndrome de intestino irritable se queja en general de la distensión abdominal le importa menos el dolor le importa menos los cambios del hábito intestinal lo que no quiere es estar distendido funcionan funcionan los FODMAPs en estas condiciones sí es donde mayor impacto tiene se ha visto un cambio hasta el 80% una vez que se implementa la dieta hay que recordar aquí varios conceptos entre ellos que una vez que se quita la dieta baja en FODMAP puede ser que regresen esos síntomas de hecho provocamos un poco esto cuando hacemos los retos alimentarios para determinar que exactamente eso es lo que está pasando y hacemos estos retos alimentarios jugando nuevamente les repito con cantidades de alimentos que tienen cierto contenido o cantidad de FODMAP de tal manera entonces que es estar probando continuamente cuáles son estos alimentos para poder establecer cuál es la porción y el tipo de alimento o el tipo de azúcar que efectivamente se asocia con la presencia o no de estos síntomas pero en definitiva para hablar del efecto que tiene sobre la distensión abdominal la dieta baja en FODMAP funciona bastante bien Muchas gracias licenciada pues nos quedan dos minutos cuarenta segundos alguna otra consideración que quiera hacer doctora Maldonado Bueno yo preguntaría a la licenciada este como va muy relacionada con la microbiota en su instituto como ven lo del el trasplante microbiota y a la vez con estas dietas bajas en FODMAP ¿hay estudios que combinen estas dos ramas? No hasta el momento doctora no hay evidencia al respecto en el instituto todavía no se realizan trasplantes fecales y por tanto no hemos probado directamente el efecto lo que sí hemos probado es evaluarlo con diferentes alternativas farmacológicas y hemos visto una respuesta un tanto variante pero nunca más abajo del 60% lo cual bueno nos indica que las personas que verdaderamente requieren una restricción en este tipo de azúcares habrá que llevarla a cabo bueno pues yo creo que muchas gracias a cada uno de los ponentes excelente actualización sobre algunos aspectos y puntualizar sobre todo las señales de alarma y las nuevas terapias ¿verdad? doctor Francisco pues nada más agradecerles por toda su atención y pues invitarnos a la siguiente plática la va a presentar el doctor Jaime Raúl Zúñiga Noriega es una conferencia magistral y pues que tengan buen día y que disfruten el congreso muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.